¿Qué es la responsabilidad social? 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 igual en la parte en la parte en varios métodos de recolección digamos tengo una pregunta que ustedes no reciben y entrar a la empresa si les van a ser tratados todos los ganos tienen el mismo trato o son diferentes ya que son distintos tamaños que ustedes manejan para los distintos modelos y la jugadora que ustedes manejan y ya los últimos del expreso en este caso ustedes manejan ese mismo trato es que lo que pasa es que mi empresa se caracteriza por una cosa cuando usted va a trabajar con Starbucks usted le pregunta donde están los cultivos de Starbucks le pregúntele a Juan Martí donde tienen esos cultivos no tiene pregúntele a Boba donde tienen esos cultivos no tienen ellos son intermediarios yo no mi empresa tiene cultivos yo tengo una finca donde tengo 44 mil palos de café sembrado de la variedad de escatuca catimorri y aranjo yo empiezo desde el momento de seleccionar el grano para sembrarlo desde ahí viene mi proceso todo el cuidado que tiene que tener la mata para producir un excelente grano segundo proceso es la reconexión tercer proceso es el manejo limpieza y desculpe del grano que es con agua pura cuarto proceso que es el secado uno no puede secar el café como lo hacen tradicionalmente al aire libre porque va a tener contaminantes externos como las gallinas los caballos, los niños, la basura no, yo lo seco en marquesinas totalmente tipo y verdadero que es lo que estoy recibiendo y para esos protocolos también están articulando las cooperativas que trabajan conmigo de ahí que garantizo que el grano fue bien sembrado que el grano fue bien reconectado que el grano fue bien secado para cuando me llegue a la planta el proceso de calidad ya es más hostil allá ya tienen unos técnicos especializados que ellos van visitando de acuerdo al tamaño del grano la federación tiene unos estándares de exportación que son que si usted tiene una malla 19, 18 y 17 es un grano bastante grande es el grano de exportación es el que se tiene que vender a los mercados extranjeros lo que es el 15, 16 el 15, 14 y 13 son granos utilizados para molir o sea tu puedes vender el producto en dos presentaciones de grano o molir es el grano pequeño de la misma calidad una empresa se utiliza para molir y el grano más grande se utiliza para la venta para las máquinas ella es un buen en todo el mundo y cada cual tenga su buen enemigo muele su café y prepara su porción de calidad entonces en la empresa se utiliza eso no solo desde las redes eso viene desde el momento que se cultiva el café hasta llegar al momento de entregarte en el tiempo esa es la diferencia de mi empresa con Juan Valdés, con Estacos, con Noma con café San Juan con café Águila Roja con café Cello Rojo y que nosotros controlamos todo ese nivel bueno en ese momento digamos dentro de Colombia o seres que tienen o con quien prestan allá nosotros en este momento tenemos negociaciones efectuadas con los supermercados en la Catorce y estamos tratando de entrar a Cinco Sur para poder hacer tanto comentarios con internet como también ventos en los supermercados en Cinco Sur pues ya en estos momentos se cerró la negociación con la Catorce se va a entrar a partir del mes de octubre en los supermercados de la ciudad de Cali como plan piloto o como prueba a ver como si ya no hay de eso ya se extiende uno a los sedes que ellos tienen sedes en Pereira tienen sedes aquí en Bogotá pero con ellos se trabaja de una forma diferente como se puede trabajar en cualquier empresa ellos no compran ellos utilizan la superficie para promocionar y ellos venden y cobran sobre la venta generada o sea de todas maneras hay que tener un músculo financiero para soportar esas ventas esas ventas de todas maneras bueno digamos en acuerdo nos vamos a tener un protocolo que ustedes vengan para la contratación y ustedes tienen algún lado específico o capacitación lo que pasa es que nosotros para poder tener un personal trabajado en la empresa hay que estar identificados por la federación cualquier persona que quiera trabajar con un minuto de lo que no tiene que saber qué es el sistema y eso lo tienen que especializar y lo tienen que certificar docente del estado o del SENA como tal o lo tienen que certificar en la Federación Nacional de Cafeteros pues cuando nosotros tenemos un ejemplo el costador el costador es una persona de mucha experiencia que trabajó con la Federación Nacional de Cafeteros 20 años se retiró porque ya sabe el pensionado es el que nos lleva a la tutoría de capacitación porque él ya estaba a la vista certificado por ejemplo las pruebas de laboratorio nosotros trabajamos con dos laboratorios en imagen uno que es el laboratorio municipal que está en el hospital que es el que nos da el análisis del grano para que no tenga contaminantes como hongos llevaduras o bacterias externas y otro que nos da el laboratorio de la Federación Nacional de Cafeteros que queda en la mamá pero son dos tres laboratorios de su manera por eso para usted poder tener conocimiento y poder trabajar en la empresa de cabeza ustedes si no entonces es como la persona que quiere vender carros y no sabe si nunca va a tener una experiencia nunca va a compartir nunca le va a hacer el cliente qué es un café cómo se sirve cómo se sientan cómo se cosechan qué es bueno qué es malo qué es bueno aplicarle el café qué es mal aplicarle lo que pasa es que para hacer un buen posicionamiento no se puede hacer más los martes ya tienen restringidos su 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 tipo de asociación con decisiones ellos ya están consolidados yo tengo que empezar a consolidar para eso tengo que hacer una situación la diánsa sería con otras personas la diánsa estratégica sería con una un buen canal de distribución un ejemplo puede ser una comunicación puede ser una buena página de internet puede ser una buena empresa que tenga una naviera que pueda exportar más rápidamente puede ser un broker el que tenga unos contactos a nivel mundial con una buena base de datos pues esas son las evidencias estratégicas porque de todas maneras el músculo financiero que tiene Juan Martínez es inmenso el músculo financiero que tiene estados a nivel mundial es inmenso nosotros somos una empresa que estamos empezando a crecer, ellos no desinteres sociales porque no desinteres de un dinero, es el mismo interés posicionar un dinero, no pegar un dinero gigante que en un momento determinado no puede absorber y no puede eliminar y bueno ¿de pronto se cree que se haya mejorado en alguna medida en alguna medida, en alguna medida, en alguna empresa ¿cuál es y por qué? claro, todas las empresas primero debemos mejorar en toda empresa, no solo en la misma es llegar a la mente de tanto los trabajadores los distribuidores y los consumidores de saber que es un producto orgánico, como se trabaja como se cura el medio ambiente como se hacen buenas prácticas como se maneja un producto como se aporta un cliente como se respeta la naturaleza todos los procesos continuamente deben ser evolutivos y al ser evolutivos tienen que tener mejoras y ahora tienen que ir actualizándose porque el mundo va a un mismo día seriado anteriormente no se pensaba en el ambiente no se pensaba en la contaminación de humos en la contaminación de desechos no se pensaba en las máquinas que consumían demasiada energía en aquellas máquinas que no tenían filtros y permitían expulsar partículas al medio ambiente ahora sí y en eso nos caracterizamos nosotros las máquinas mías tienen algo de energía las máquinas mías son de alta tecnología la tostadora es traída de Turquía que es un control de UFUN donde no permite ni partículas y disminuye al 80% la emisión de gas carbónico al medio ambiente o sea que los procesos de reducción digamos en este caso de consumo hídrico y eléctrico de la empresa pues es muchísimo menor digamos más o sea la empresa tiene una característica nosotros trabajamos en la planta como tal solo trabajamos con energía y con gas allá hay cero consumo de agua solo para las funciones básicas de servicios públicos que se utilizan va en las manos porque el proceso no requiere agua y en la finca para lo que es el secado como tal se manejan las naceritas de agua y a la vez se tienen biodigestores que ayudan a filtrar y a retornar el agua al medio ambiente de una forma de una manera de consumo bueno digamos en el grupo ya en los grupos de interés ¿cuáles priorizan dentro de su empresa? ¿cuáles creen que son los más importantes para usted? ¿empleados? capicultores que pueden vienen a ser los mismos proveedores y tiendes entonces digamos esa es su estructura organizacional ¿cierto? pues en este caso digamos los canales de distribución digamos esa es su estructura eso es para trabajar digamos la responsabilidad social porque usted tiene que crear el capicultor la responsabilidad de manejar desechos en su finca de tratar el nivel café y en la planta tiene que crear que los empleados tengan todas la acecha adecuada para todo el producto y los clientes que son los consumidores finales que los desperdicios o desechos que deje el café no vayan al medio ambiente y no sean reciclados porque de todas maneras la bolsa en que se empaca es reciclado el desecho que es la culpa que ya fue procesada para el café eso es biodegradable entonces crearle la conciencia también de que ese producto se puede utilizar de la mejor manera o se le puede dar un buen destino entonces digamos en este caso su organigrama digamos se desplaza no sé de alguna manera entonces sería como pues si es café y no tinto ¿cierto? si entonces ustedes deben desprender que van a ser sus proveedores ¿cierto? que son las mismas cooperativas que ustedes cooperativas cooperativas hay que cargar de los agricultores porque farmacias no de los cooperativas sería los agricultores que serían los que están asociados a sus cooperativas más o menos cuantas familias es que más o menos 60 son 4 4 a 5 cooperativas 4 a 5 ¿cierto? entonces en este caso entonces ya en este segundo tenemos ya lo que son los trabajadores la mano de obra y por este lado vamos a tener lo que son nuestros clientes que es el como decimos nosotros el usuario final si básicamente en este sesprende ¿cierto? si eso es lo que tenemos contemplado ahora pero sabemos que hacen falta unos entonces ya sería como te decía el proceso de actualización es ese ir creciendo responsabilidad social hasta bajar un 100% yo sé que en este momento estamos en un 75 80% nos hace falta un porcentaje que es la idea que tiene la empresa que igual que igual no es ampliar digamos el mercado solamente usted y su esposa pues son los que manejan el periodo de la empresa y es por ciclos es por temporalmente del mundo de quien hace la empresa no no son ciclos de en el ciclo materia prima se garantiza durante todo el año sino que porque se hace por ciclos porque de todas maneras la idea no es tener producto almacenado la idea no es tener un inventario ahí que vaya depreciando hacia día a día y surja la necesidad de tener que comercializarlo a cualquier precio no la idea es hacer un plan de producción y ese plan de producción ya tenga unos recursos disponibles que es el avance que entrega el cliente y es poder trabajar con eso y se hacen ciclos de producción para mirar cuál es la mejor hora de producción ¿por qué viene eso? la energía es más barata durante el día que durante la noche entonces si tenemos que hacer un ciclo de producción de 24 horas vamos a tener un sobrecosto en el trabajo en el futuro pero si yo planeo en 15 días hacer producción de 6 de la mañana a 4 de la tarde mejor voy a tener un ahorro de energía lo mismo voy a tener un ahorro de consumo de gas porque de todas maneras los hogares funcionan de noche o de día de noche cuando tienen todos los aparatos eléctricos consumiendo y la gente va a estar en su casa tanto lavando robo como organizando entonces el consumo de servicios públicos se va a disparar porque va a ser más caro el metro cúbico y va a ser más caro el voltaje el kilobyte que venda esos son planos que uno va a hacer en la empresa por eso es que yo hago producciones cíclicas para tener tanto ahorro de energía ahorro de economía y poder hacer una producción óptima y no tener ningún de energía si pues digamos lo que ya hablamos anteriormente acerca de la EPS pues que usted no tenía ningún planteamiento pues digamos al transcurso de lo que ya hablamos ahora nos damos cuenta que su empresa digamos al no tenerla presente por decirlo así digamos a ver qué era pues se la están aplicando digamos es muy buena las prácticas que están haciendo que están ayudando principalmente a medio ambiente y las salen de una forma voluntaria porque pues igual de eso se va entonces pues yo creería que por último no sé digamos si existiera algún plan o bueno si existiera algún plan de manejo en el momento de una crisis no sé tanto laboral social o medio ambiente digamos que usted llegase a tener esos son los imprevistos si nosotros hacemos un plan de imprevistos en caso de que tengamos una crisis de recursos naturales como ejemplo que haya una ruptura de gas en el producto de arcandino y no nos llegue gas pues que tenemos que hacer nosotros funcionamos el 50% con gas y el 50% con el efectivo nos toca recorrer a la economía local que es buscar los gasoductos cercanos y comprar de ahí por otra forma ya no vendría por la instalación de la vivienda sino tocaría comprar las pimpinas sería algo a otra energía tenemos una planta que se utilizaba con 10 cerillas supe la necesidad de 4 máquinas en el momento de haber un apagón y ya con mano de obra para eso nosotros trabajamos con una bolsa de empleos que ella continuamente está haciendo una rotación y nos está retroalimentando con personal capacitado entonces nosotros ya tenemos con ellos acordados de que en caso de un empleado salga mal un empleado no llegue a trabajar sufra un accidente ellos tienen un tiempo de respuesta de un 10 meses para controlar un empleado entonces eso es lo que tenemos como planes de contingencia en los momentos que tenemos pero sabemos que pueden ocurrir miles que haya una catástrofe que haya un problema natural que haya una baja del mercado que haya una crisis económica que los clientes queden mal que hay muchas cosas que tienen que ver y para eso se utilizan las formas de la empresa de la empresa y eso es todo por el momento hoy muchísimas gracias por colaborarnos y pues estaremos más atentos acerca sobre cómo ustedes están manejando la ERC y cómo vamos a poder que crezcan y que sigan haciendo su empresa la idea es eso poder utilizar sus conocimientos actualizados que es igual a la empresa mejor local de trabajo en tres bueno muchísimas gracias gracias gracias